Muy buena convocatoria, a pesar de que sacamos con muy poco tiempo la difusión. La verdad tuvimos una convocatoria excelente y un excelente día. ¿Y quiénes participaron? Participaron compañeros y compañeras del Instituto 186, junto con docentes también de la institución, con compañeras del Instituto 89 de Mardejó, que ahora se sumaron a la organización y la verdad la rompieron. Y estamos tratando de articular entre compañeros y compañeras los diferentes terciarios. Vino gente del Bellas Artes, de San Clemente, así que estamos muy contentos de cómo resultó el festival. Un objetivo central era alimentos no perecederos. Exactamente. La verdad fue mucha la cantidad de alimentos no perecederos que juntamos, así que van a ser destinados a quienes más lo necesiten.